Música Empezamos el mes de abril y empezamos inaugurando este parque para perros, el primer parque canino en el municipio de La Victoria, que yo creo que todos y todas teníamos muchísimas ganas de verlo abierto y poder utilizarse una vez por todas. Como saben han sido años de trabajo donde hemos optado principalmente por la participación de los convenios sociales para su elaboración y eso nos ha generado un poquito más de retraso a la hora de tener este maravilloso entorno. Ustedes recordarán que este punto era un auténtico vertedero, los vecinos y vecinas de toda la vida de esta zona y también del resto del municipio saben que esto era un vertedero y nosotros hemos querido transformarlo en un entorno de vida como el que se está convirtiendo, donde se pueda compartir con nuestras mascotas, donde se empiece a escuchar el sonido de los pájaros, que es una auténtica satisfacción sobre todo a última hora de la tarde y también pues darle esa vida junto a mucha vegetación. Queremos convertir toda esta finca Santa Eulalia en un espacio verde y por eso sembrábamos los primeros árboles hace ya algún tiempo junto a los alumnos y alumnas de los centros escolares de los diferentes centros escolares del municipio. Era como el inicio, el arranque de lo que queremos convertir en un espacio verde que sea después de la pandemia, eran necesarios esos entornos y queríamos que se pudiese caminar, disfrutar. Aquí hemos actuado en dos acciones, por un lado, o en tres principalmente. Uno es el propio Parque de Perros, uno de los más grandes del norte de la isla de Tenerife, de más de mil metros cuadrados, donde los peludos podrán disfrutar incluso con el propio circuito de la Jiriti. Tiene todas las condiciones adecuadas para su disfrute junto a nosotros los dueños. Otra parte que queríamos es que los vecinos y vecinas de la zona nos demandaban un espacio para poder caminar, generar un entorno, un circuito, que es lo que hemos querido hacer, que se pueda también caminar en el entorno, disfrutar, sentarse cuando sea necesario, mirar al mar. Y otro muy importante era una zona de estacionamiento que permitiese que este entorno a los vecinos y vecinas del entorno pudiesen aparcar. Veo aquí a compañeros de los PFAES de Cero Jardín, que también han hecho un trabajo muy importante en el mantenimiento de los propios jardines, de la colocación de todas esas retaciones. Así que muchísimas gracias a todas las concejalías implicadas, porque yo creo que este ha sido un proyecto transversal, donde hemos participado todos y todas. Y sobre todo satisfecho porque vamos a seguir trabajando en que estos 18.000 metros cuadrados, que es la finca Santa Eulalia, siga siendo un lugar de vida. Estamos ya empezando a diseñar un proyecto integral y sí podemos anunciar que próximamente ya tenemos la subvención del Cabildo de Tenerife para construir un skate park, que es un lugar de acrobacia donde los jóvenes puedan disfrutar, que irá próximamente ahí abajo. Y también una multipista deportiva, que era otra petición de los jóvenes, donde ellos pudiesen hacer actividades físicas, jugar a fútbol o a baloncesto. Eso serán realidades próximas, están ahí ya financiadas, vamos a ejecutarlas en el menor tiempo posible. Y bueno, vamos convirtiendo este espacio en lo que queremos, un espacio que nos disfrute como estamos viendo. Así que solo quiero agradecer, porque está siendo una mañana calurosa y seguramente a lo largo del día será mucho más fuerte. Hasta que no tengamos los árboles copados, pues todavía no podemos disfrutar como queremos. Muchísimas gracias por la asistencia. Y ahora lo que toca es cuidarlo, mimarlo e intentar que lo respetemos entre todos y todas. Así que a disfrutarlo y a vivir con nuestros peludos, con nuestras mascotas, disfrutar de todo este entorno. Así que muchísimas gracias. Si les parece, pues vamos ya a abrirlo y nada, pasamos dentro a ver qué les parece. Gracias. 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 Gracias.